El chileno Diego Valdés detalló cómo enfrentar a su similar de los bravos, con la encomienda de obtener la segunda victoria al hilo en el presente torneo Guardianes 2020. Haciendo un partido muy inteligente como fuimos la última vez allá a jugar. Sabemos que, como le dije anteriormente a la persona que me hizo casi la misma pregunta, que ellos se hacen muy fuerte allá, tienen una calidad de juego también y grandes jugadores que pueden desequilibrar los partidos, pero sabemos que nosotros también tenemos nuestro juego, que sabemos que vamos de visita y tenemos que plantearlo de la mejor manera y creo que estos días van a ser fundamentales para preparar el partido.